Es el Martín McFly de Sin Filtro, muchachos. Candidato a aconsejar por Colina junto a nosotros. Carlos Alberto Andrius, ¿cómo estás, Carlos Alberto? Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Creo que están acá. Una luna preciosa para que los puedan ver. Había una luna llena, muy linda. Quería también mandarle saludos a los del panel de al frente y a los que están acá y a las personas que nos están viendo en la casa. También un gran cariño a la gente de Colina, que a muchos les afectó también lo que ocurre con la lluvia. Y yo quería partir porque durante esta semana hemos estado escuchando sobre antipatriotismo o que no les gustan las palabras o las formas. Y me gustaría recordar cuando se habla de antipatriotismo, sobre todo por aquellos que nos gobiernan, les recuerdo aquel personaje, Javier Velasco, que en su rol de embajador en España, criticando a los 30 años. Señor Langosta. Mon Lafer, el señor Langosta, efectivamente. Mon Lafer, quien se escribió en su cuerpo que en Chile torturan, violan y matan. Camila Vallejo y Carol Cariola alabando al comandante Hugo Chávez y al dictador Fidel Castro, mostrando como ejemplo para Chile y Latinoamérica. También tenemos al presidente Boric ante la ONU diciendo que en Chile se violaba derecho humano. O también recuerden a Florencia Lagos, quien en Venezuela junto a Diosdado Cabello decía que Piñera era un dictador y que resulta que en Chile los medios de comunicación hegemónicos mostraron una supuesta manifestación espontánea, pero en realidad ellos eran los que en cierta forma habían organizado todo esto. También hemos escuchado que les molestan las palabras. Me gustaría recordar algunas palabras y perdonen por el tono porque esta es la realidad de lo que hemos escuchado sobre todo estos últimos años. ¿Cómo quieren que no lo quememos todo? decía la diputada Catalina Pérez. Salgamos a las calles, destruyamos todo y quememos todo, decía Fayola Campillay. Puta maraca pero nunca patca, dijo Julieta Brodsky. Lamento la pérdida material y las cositas que perdieron los locatarios, decía la diputada Marta Orsini. Que se vayan los milicos, cantaba Cariola junto a Camila Vallejo. Asesino concha a su madre, decía la diputada Pamela Giles. Quiero mear un casco militar, decía el diputado Gabriel Boric. El mismo que ahora nos tiene el gobierno que más estado de excepción ha puesto en la Araucanía, irónicamente. Quien también posó con una polera de Jaime Guzmán asesinado y trató de traer este político a Francisco Vidal. Y también le recuerdo que Michelle Bachelet también trató de traer este político a César Piñera. También tenemos actos detenerables, como cuando se sacaron una bandera del ano. Las tesis en la actividad de la prueba, ¿lo recuerdan? Utilizaron al perro Matapaco, prácticamente todo el Frente Amplio y el Partido Comunista. Homenajearon a los encapuchados en la primera línea en el ex Congreso Nacional, en un foro de Derechos Humanos, donde participaron muchos en la ex-concetación y estaba el senador Alejandro Navarro. Y también para Rodrigo Rettig, que es panelista acá, y Vlado Mirosevic, que da cátedra en Twitter. También quiero recordarle que en la franja electoral de ellos pusieron a José Antonio Kass vestido de nazi. Yo solo les quiero decir que son hipócritas, aquellos que lanzan la primera piedra y esconden la mano y ven la paja en el ojo agénero sin ver la viga que tienen el propio. Porque primero decían no el TTP, después lo aprobaron. Decían no las leyes de seguridad, las negaron todas, incluyeron la ley de la INRE TAMAL y la aprobaron. Refundar carabineros, un perro Matapaco, y al final lo tineraron escondiendo. También podríamos decir que son mentirosos porque prometían pagar la deuda a los profesores. No lo hicieron. Condonación del CAE, resulta que ahora se les cayó. Nadie ganaría más de 5 millones, no más pitutos. Y resulta que también han hecho más pobres a través de las fundaciones donde nos han robado dinero de esa gente más necesitada. Y también travesti político, podríamos decir, porque Piñera era un violador de los derechos humanos y después nuestro presidente lo estaba tratando de demócrata. Y también hablaban de Pinochet y le terminaron regalando o dando el litio al Yerno Pinochet. No sé si son hipócritas, gimnastas, mentirosos o travestis políticos. Solo sé que lo que dijo José Antonio Kass es lo que muchos pensamos y es la verdad. Ahí está, Carlos Alberto Andrius. Oiga, pero ¿dónde está para adquirirle el discurso al presidente? Seguimos esta noche absolutamente en vivo y en directo, sin filtro, el Tornado de Santa Cruz. Juan Pablo Arriaza, destacado psicólogo, actor y otras llevas. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, muy bien, Gonzalo. Gracias por la invitación. Un gusto y un saludo a todas y todos esta noche y en sus casas también y en los distintos lugares donde nos ven en Sin Filtros. Quería comenzar con, ya que el intento de comedia que nos entrega Giovanni Calderón esta noche, con esta alusión, ¿no? Me hizo recordar que hace poquitos días, tras el 21 de mayo, precisamente el panelista Calderón mencionó, humilló en realidad al presidente de la República, Gabriel Boric, tratándolo de enfermo mental. Quisiera decir que es inaceptable, decir que me da vergüenza estar sentado en este lugar con una persona que es un exdiputado y un exfuncionario de Corfo, tratar de esta manera al actual presidente de la República, Gabriel Boric, de esa manera. Él lo ha dicho públicamente, que él se trata de enfermedades mentales. La salud mental es un problema de fondo en Chile, es un tema de preocupación nacional. Eso no es duda y lo que estoy diciendo es algo que sabemos. Lo ha dicho el Ministerio de Salud, lo han dicho las autoridades y lo dicen también expertos en la materia, en universidades. Incluso el expresidente Sebastián Piñera también se hizo cargo cuando a él lo molestaban, de acuerdo, de un montón de lugares por sus tics nerviosos y él lo dijo en varios programas de televisión. Yo he ido al neurólogo por este tema. Jamás me burlaría de un expresidente o de un actual presidente por eso. Sebastián Piñera, violador de derechos humanos, Sebastián Piñera, que nos dinamitó la educación pública, pese a todo eso, jamás lo trataría de enfermo mental. Señor Giovanni Calderón, esperamos sus disculpas públicas por eso. Buenas noches y gracias Gonzalo. Giovanni, ¿quiere...? Sí, mira, Juan Pablo, si tú quieres debatir políticamente, hagámoslo. Con altura de mira, con decencia, sin mentiras, como suele hacer tu sector político. Yo te voy a leer los tuitos. Porque lo que tú has dicho es una mentira. Y escapa con creces al debate político. O sea, tú realmente te mereces bastante más que esto, pero no voy a hacer lo mismo que tu amigo Ratti. Algún ortodoncista que nos explique los movimientos de mandíbula del presidente. Ese es el tuit. Porque el presidente bruxaba durante el desfile de las Fuerzas Armadas. Aquí una hipótesis plausible. Tú sabes que el bruxismo tiene varias hipótesis, varias posibilidades. Una de las posibilidades es el consumo de ansiolíticos, que puede ser una alternativa frente a la enfermedad que el propio presidente ha declarado. Y otra alternativa es el consumo de otro tipo de drogas, ilícitas, que nosotros desconocemos. Pero que en algún minuto al presidente Boric se le pidió que se hiciera un examen de drogas, y que fue bastante polémico. Todos recordaremos el episodio. Y tercero, y en muy buena lead, dije, tengo la luctuosa impresión de que el presidente no podrá disimular por mucho tiempo más sus dolencias médicas. Y esto, querido Juan Pablo, si tú estás inmerso en su red de contactos del presidente, sabrás que es un hecho. Sabrás que el día lunes el presidente no asistió a un consejo de gabinete, no a una reunión cualquiera, que la explicación que se dio es que tenía síntomas de resfrío, que no se hicieron presentes patentes al día siguiente, el día 21 de mayo. Y quiero decirte una segunda cosa. Ustedes, que trataron al expresidente Sebastián Piñera de la peor forma que se puede tratar un ser humano, partiendo por intentar una acusación constitucional por su salud mental, ¿a usted se le olvida eso? Acá no ha habido ningún planteamiento político sobre la salud del presidente, pese a que el actual presidente demuestra falencias médicas bastante más serias de las que pudo haber mostrado el presidente Sebastián Piñera. Te insisto, Juan Pablo, si quieres debatir conmigo por lo menos, o sea, con los de su sector, excluyo a la pasita, y excluyo también a la señorita, no la conozco, pero excluyo a los dos punteros, si quieres debatir con gente como yo, vas a tener que ponerte al nivel. No sabía que era, me dijo Giovanni, me sorprende, acabo de enterarme que era del área de la salud, eso nomás, gracias Gonzaga. ¿Reconoces que mentiste? ¿Reconoces que mentiste? ¿Perdón? ¿Reconoces que mentiste? Jamás. Ah, no mentiste. Ya, ya, ya. Ya nos vamos a meter, sí, vamos a hablar del área de salud, lo que está pasando, la crisis con la influencia de Ñuble. Ya, sigo presentando, los que me acompañan esta noche, junto a nosotros, candidato alcalde por Santiago, creo que le faltan 200 firmas, está listo. Señoras y señores, junto a nosotros, Aldo Duque Santos, ¿Cómo están, Aldo Duque? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gonzalo. Me quiero dirigir a mis vecinos de Santiago y a quienes están inscritos para votar en Santiago. Estamos al borde, le digo a mis vecinos de Santiago, de darle la primera gran derrota a la casta. ¿Y en qué consiste aquello? ¿Puedo llegar a la papeleta? El 27 de octubre, con vuestro patrocinio. Con vuestro patrocinio. Estoy a punto de lograrlo. Esto va a romper un paradigma que un grupo de señores en el club de Polo, con dos chivas rigas y cuatro bandejas de canapés en Toya, deciden quién es el candidato o candidata a Santiago. No. Fuimos nosotros, Gonzalo, los que propusimos primarias para que fueran ustedes vecinos de Santiago quienes decidieran quién era su candidato o candidata. no quisieron. Y entonces decidimos tomar el camino de la independencia. Independencia significa que usted me patrocine. En el CERVEL es muy sencillo. No implica un compromiso político, no implica desprenderse ni de medio centavo, solamente me está facultando para competir como independiente sin deberle nada a nadie. y eso es muy importante. Estoy a punto de lograrlo y le pido su apoyo. Incluso es más, me voy a tomar una libertad porque lo he hecho por redes sociales. No sé, Gonzalo, si es posible colocar en pantalla la forma en que se puede votar por un candidato o patrocinar a un candidato independiente. Esto sirve para todos los candidatos. Para cualquier candidato independiente. Para Belén, por ejemplo, para el que usted quiera, para Poduje, para Aldo, para cualquier candidato independiente que quiera juntando firmas. A ver, póngalo, a ver, ¿lo tiene? Ahí está. Ingresa su root clave única, ¿cierto? Ingresa patrocinar alcalde concejal su email y busca al que corresponda. Ah, re fácil. ¿Saben cuánto se demoró el proceso entero, Gonzalo? Siete segundos. Siete segundos. Y faculta a un independiente como usted para estar en una papeleta. Así es que nos queda muy poquito para abordar a la casta. A ver, si quiere, si quiere, repítelo. Son siete segundos para que la gente quiera patrocinar a cualquier candidato independiente. A cualquier independiente. Lo que pasa es que para nosotros es para patrocinar al partido político que está en formación que es popular. También en la página del CERVEI. Excelente. Asiliación a partido formación, creo, en la región metropolitana popular. Repitámonos también para que le sirva a la Belén también. A ver. Pone su root, clave única, que esa es la clave única que la tenemos en la pandemia. Si no, la puede pedir de nuevo. Patrocino. Alcalde. Ahí pueden estar los partidos también. Está en otra página, en la misma CERVEI. Otro link del CERVEI, pero están en el popular. Ya, pero Belén, entiendo que sería la misma mecánica para un patrocino de un partido, cambiaría básicamente. Segundo, ocho segundos. Muchachos, sigo presentando a los que me acompañan esta noche. Busca Casa, ex vicepresidenta del PPD. Se está dejando querer. Dice que va con todo el 20-25. ¿Por qué? ¿Se quiere cambiar de mesón? Paz Suárez, ¿cómo está, Pazita? Buenas noches. bien. Muchas gracias, Gonzalo. Bien, muy bien. Contenta, contenta con harta cosa. Contenta también porque cada día la gente ve más este programa. Yo estoy bien sorprendida de eso, pero además esta semana me he sorprendido porque hay mucha gente que piensa que yo estoy militando en algún partido político y quiero aclararlo acá, ¿no? Yo soy una mujer independiente políticamente, o sea, hoy día sí pololeo con otros partidos políticos, todo lo que quieran. Un independiente puede pololear, pero de ahí a que yo me case hay un estrecho bien grande. Polio amoroso. Sí, en esto es como polio amoroso, claro. Pero estoy bastante contenta por eso y quiero decir que yo me sigo juntando con la gente de mi sector político, yo soy una mujer de centro izquierda, y tengo buenas relaciones humanas, buenas relaciones políticas. Esa es como mi filosofía y además contenta porque el programa le está yendo excelentemente bien, en la vega que quieren que les diga, la vega atribuye que la seguridad pública de la vega, la seguridad, perdón, interna de la vega es gracias a todo lo que hemos dicho acá, un saludo a Arturo Guerrero, mi amigo. Arturo Guerrero, claro, un amor a Arturo, así que de todas formas contenta con mis proyectos en lo personal, en lo político tengo bastante crítica y ¿saben qué? Voy a decir algo inapropiado a lo mejor en el programa, yo nunca digo grosería, nunca digo nada de eso, pero debo decir que me junto hoy día con un amigo de mi sector político y de la alta dirección pública y él me dijo mira Paz, todas las propuestas de este gobierno están pegadas con un moco, en cualquier momento se cae y de verdad que me sentí tan representada, lo encontré muy popular y lo encontré muy real también, así que lo quiero transmitir aquí con la gente. Paz Suárez junto a nosotros comenzamos sin filtro, absolutamente en vivo y en directo, segundo día del juicio contra el Cabo Zamora, póngame alguna graf, dos cositas por favor, ya lo adelantó un poco la Mervi, a ver, ahí está, ex carabinero Sebastián Zamora se quiebra ante el tribunal y afirma que recibió amenazas incluso de amigos, tiene otra más Euge, tiene un video, póngame el video del defensor. La Fiscalía se abstuvo de investigar los delitos que cometía la persona que cae en el lecho del río. Optó por investigar y acusar al carabinero que estaba obligado a detener al infractor de ley. Carabineros remite un parte policial dando cuenta de los hechos y de la detención de la ahora víctima y que el sujeto estaba detenido y custodiado en la clínica Santa María. Adjuntaron una evidencia material al parte policial. Pidieron instrucciones a la Fiscalía. La Fiscalía les dio las instrucciones de dejarlo percibido por el artículo 26 y tomar declaración a los aprensores. Llega este parte a la Fiscalía y ¿qué es lo que hace la Fiscalía? Archiva esta investigación. Ya, archivo. A ver, Giovanni Calderón lo archiva el último que dice. Sí, no, mira. A ver, yo quiero partir por un análisis jurídico pero que sea, digamos, entendible por todo. Fácil de entender. Fácil de entender. Eso es, que es la acusación que hace el Ministerio Público al ex-Cado Zamora. Y la acusación es homicidio frustrado. Fácil de entender. Fácil de entender. Fácil de entender.